Bueno, que estamos asumiendo que eso va a ser la propuesta, ustedes que fueron conversaciones... No, no, perdón, perdón Jaime, no, no, yo lo tomo porque yo estuve hace dos días en un almuerzo con la directiva de la Cámara de Comercio y hablábamos sobre estas cosas, entonces yo ando sensibilizado también por esto, y les decía, miren, miren, por ejemplo, al sector privado fue obligado a saber qué ha significado para Nicaragua el subsidio que está haciendo la DGI y el gobierno de Nicaragua a la DGI de los Estados Unidos, ya me dieron eso. ¿Qué es eso? Bueno, pues ya me dieron de que algunas generaciones que aquí se otorga, el beneficiado la va a pagar al otro lado, y se dieron cuenta que ese pago al otro lado no es ningún beneficio de la inversión de aquí, hombre, es plata que le correspondía a la DGI y que se esté yendo a la Gareza de los Estados Unidos. Ese es un fenómeno económico sencillo, está escrito por todos lados. Muchachos, ya se dieron cuenta cuáles son los sectores en Nicaragua más dinámicos, sí, bueno, y esos sectores son los que están contribuyendo más, no, ¿cómo están contribuyendo? Los sectores son los que menos, hombre, reflexionemos sobre esto, como país, como país, que es el gran problema, mucho martillado en el sur, vi todos los estudios latinoamericanos sobre los sectores más dinámicos de la economía que son los que menos aportan. El problema no es pagar más o pagar menos, es más, catecismo, en la teoría fiscal mundial se dice, baja los impuestos a fiscal o general sin tratamiento diferenciado ni discriminatorio. Eso hace, sin privilegios fiscales. Y baja tasa, no le tengamos miedo a la baja tasa, pero eso sí, con políticas de una administración correcta, ese es otro tema. Aquí, lejos de buscar un impuesto o dos impuestos, habría que pensar, por ejemplo, cómo está funcionando la administración tributaria de Nicaragua. Ese es un problema nuestro. Ayer decía José Luis Medal, estábamos hablando que esto podría ser para ver cómo se disminuye el impacto del combustible. Y él decía que una de las propuestas podría ser bajar el impuesto de consumo, general de consumo, ¿cómo se llama? El IESC, Impuesto Selectivo al Consumo. Exactamente. Bajar eso y subir el IVA. De esa manera, me dice, está incentivando al sector privado, me dice, ¿por qué el IVA lo puede deducir de tu impuesto? Sin necesidad de subsidiarme, le estás dando la oportunidad al usuario de decirle, mira, yo gasté tanto o pagué tanto y recupera plata. Algo así, pues, me entiendes, fue lo que digo. Bueno, eso tiene lógica, pero hay que matizarlo. Porque si nosotros queremos incidir en el combustible, pensemos que podemos estar incidiendo de manera absolutamente regresiva. Bueno, hace poco se hablaba, hay que aumentar los impuestos a los ricos, que son los que andan en carro, no son los de a pie. Un momento, la economía circula en carro. La economía se mueve por el combustible. Entonces, puede ser regresivo un tributo o un incremento tributario al combustible como tal. Yo prefiero que vos me digas, bueno, ¿cómo están los sectores? Y no me van a hacer focalizar un impuesto al combustible. Hay que tener mucho cuidado con el combustible. Ahora, yo pienso que Nicaragua está necesitando más que pensar en subsidios o una política focalizada y puntual de impuestos al combustible. Que dicho sea de paso, ya dio, marcó un avance en la reforma anterior de que ahora ya es el impuesto por unidad de medida, no es el valor, ¿verdad? Eso hay que verlo. Aquí vale un Córdoba. Perdón el paréntesis. Hace 10 años era un negocio redondo y Don Emilio Pérez, la ministra de Hacienda, gozaba y bailaba en un pie cuando aumentaba el combustible. ¿Por qué? Porque aumentaba el impuesto. El impuesto seguía el combustible. Ahora no. Ahora, si el galón vale un Córdoba o un millón de Córdoba, pagas el mismo impuesto que está dolarizado. ¿Verdad? Ok. Ese es el caso del combustible visto así. Pero, pero, y aquí es donde quiero poner la atención, Nicaragua va más allá de una tributación que hay que revisar el combustible, me parece. Nicaragua tiene que poner sobre la mesa, en una discusión nacional, el circuito combustible. Y es analizar el petróleo. Y es analizar la cooperación venezolana. A fondo y con transparencia. Bueno, aparte de eso, pero ahorita, por ejemplo, ¿qué se puede hacer? Supongamos que se ilumina, ¿verdad? Presidente, usted y doña Rosario, que son los que mandan en el país, porque este es un co-gobierno. Ellos mismos lo han dicho, ¿verdad? No estoy diciendo ninguna mentira. Yo no quería politizarte, ¿verdad? No, no, pero no. No, pero se lo ha dicho. No dice que es 50 y 50. ¿Verdad? Supongamos, te llaman. ¿Y cuál es la situación de este país? La situación de este país es que dependemos enormemente del combustible. Tenemos problemas de generación de empleo, tenemos problemas de inversión, tenemos un problema de una inflación, fue el doble de casi todos los demás países de Centroamérica, el 17% el año pasado, de paso al que te vamos, vamos a un 20%. El poder adquisitivo de los nicaragüenses está reduciéndose, ya no comprar lo mismo, los salarios están estancados, aquel que tiene suerte de tener trabajo, y entonces la libra de frijol, por el aumento de la demanda de los granos básicos, frijol que antes, hace dos años, valía 5 pesos, ahora está 16, 17 Córdoba, y el que ganaba 3.000 Córdoba hace dos años, sigue ganando los mismos 3.000 Córdoba ahora. ¿Verdad? Entonces, ¿qué jodido puedes hacer? ¿Verdad? ¿Cómo gobiernos? Supongamos que te llamas y como gobierno, o como país, para quien que está ganando los mismos 3.000 pesos de hace dos años, sea culpa de quien sea, el frijol y el arroz, valen el triple y el doble de lo que valían hace dos años, y están ganando igual, algo tienes que hacerle a él, para ayudarle a esa gente, a que pueda sobrevivir, ya no estamos hablando de vivir, estamos hablando de sobrevivir, ¿qué puede hacer? A mí te me interrumpió en esto, porque esto es un debate, como decía antes, centroamericano, esto no es un debate en Nicaragua, tenemos un problema regional. Pero tengo que ir, ¿puede ir a un corte comercial? Cuando regresamos, para no interrumpirte, ya regresamos. Bueno, estamos de regreso a la revista final de nuestro programa, con nuestros invitados de Norte. Doctor, estamos hablando sobre la pregunta, ¿cómo hacemos, o qué se puede hacer, para que esa persona, que sigue ganando lo mismo, que hace dos años, el año pasado, y que tienen que comprar, la misma comida, o más comida, porque han crecido, ¿verdad? ¿qué puede hacer? ¿Qué podría hacer el país, como nación, para ayudar a esa gran mayoría, ya sea el poder legislativo, ya sea el poder ejecutivo, ya sea el sector privado, algo hay que hacer antes de que haya un detallido social en este país. hay dos tipos de medidas, unas tienen que ver con la producción, otras tienen que ver con el consumo. Para el consumo, lo mejor es focalizar subsidios en algunos tipos de niveles de ingreso más bajos, es decir, tratar de que las familias que tienen menos ingresos, puedan tener un ingreso complementario. Y eso se puede dar por varias vías, una es por transferencia directa de dinero, o sea, yo puedo crear un subsidio, sobre el sueldo pequeño a las familias más pobres, como se dan en muchos países, con lo que llaman transferencias condicionadas, pero que puede ser no condicionado en este caso, porque tiene que haber con inflación. Y de esa manera yo mantengo la demanda. Eso es viable, es factible, Julio Francisco, en un país como nosotros, donde más bien vivimos el déficit. Perfectamente, y existen ya programas específicos que se vienen desarrollando con sus cambios y diferencias, pero sí existen, ha existido siempre ahora el programa Hombres Cero trae componentes de nuestra naturaleza. El costo fiscal de eso es mucho menor que el costo fiscal de exonerar muchas cosas a nivel del campo. La otra parte de eso es la producción. La producción tiene un problema de productividad y de precio, de ese de costos. Pero lo que está determinando la competitividad del campo ahorita, a nivel centroamericano, es que no hubo inversiones significativas en tecnología para la producción de alimentos. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? ¿Cómo identificar nuevos paquetes tecnológicos para extender la producción de alimentos, de una manera de bajar al mismo tiempo el costo? Con la tecnología actual, podemos expandir la producción, pero a costos muy similares. Entonces, lo que necesitamos es una tecnología que nos permite bajar. ¿Cuál es la ventaja? Que el mercado mundial está tan caro en alimentos, que ahorita podríamos ser competitivos de muchas maneras. No es tan difícil ser competitivo. Pero vamos a necesitar un paquete tecnológico para la producción de alimentos que baje el costo que tenemos en este momento. Y yo estoy pensando ahorita en paquetes tecnológicos que implican no solamente fertilizantes y otro tipo de cosas, también nuevas semillas mejoradas, etcétera, que también se está estudiando mucho de esto. El acuerdo que se está discutiendo a nivel centroamericano entre los presidentes sobre el tema de una política de alimentos centroamericana, tiene como componente central este elemento de tecnología. Volviendo al tema original, de qué atrae la inversión extranjera y qué es lo que mueve, el tema de competitividad en un sentido amplio, y no solamente el tema de exoneraciones fiscales, esa es la clave. Y en este caso es el tema de productividad. Va a estimular mucho más la producción a largo plazo y va a volverla además más sólida y más robusta para competir en la medida en que se mejoren los paquetes tecnológicos a nivel agrícola. Eso tiene mucho más impacto que cualquier exoneración que podamos pensar ahorita a nivel fiscal en corto plazo. Sí, pero eso va a tener más impacto a mediano y largo plazo. A corto plazo, a corto plazo, tiene un serio problema en este país. Me estoy saliendo del tema del estudio, pero...